La de Corocha, carita. Bien. Él es un niño que no tiene... Reconcha. Que no tiene como... ¿Y eso cómo pintaste eso? Ah, con chancho de tomate. Que no tiene como. Bueno, mi gente, miren, este... Hoy nos ha citado Chacarita. Este, allá en la Casa de la Cultura. Que no sé si pidió permiso. Entonces nos invitó porque hoy llegó a los diez mil seguidores. Entonces nosotros queremos acompañarlo a esa celebración. A ese nuevo logro de él. Y yo estoy muy contento porque estamos apoyándolo y está logrando lo que él quiere. Entonces estamos aquí, miremos el Ivancito. Vamos a la cita que nos tiene. Él está festejando su... Su vaina, ¿me entiendes? Y queremos... Queremos ver... ¿Qué es lo que nos espera ahí, Tommy? Yo está por ahí, no. Hay que echar ahí, no. Hay que echar ahí, no. Dale, dale, déjame llegar. ¡Mijo! ¡Hola! ¿Está bien? Papi, está festejando, papi. Felicitación, oíte. Gracias, gracias. Estoy festejando aquí. Y eso, ¿quién era? 10k. 10. ¿Qué leyes necesito aquí? Claro. Dicha cajita. Y cómo hiciste, tú compraste esa, eso con una mogoya. Sí, una mogoya porque... No voy a comprar tonta porque con el 6. No, claro. Y, ¿cómo te has sentido con esos 10 mil? Gracias, gracias. Me siento contento y feliz con mis seguidores. Claro, eso es primero que todo. Hay que darle gracias a Dios y... Claro. Mi mamá me llamó que ya... Yo le di a mi mamá que lo invitaron. Siempre están ahí conmigo, siempre me apoyan. Claro, Chacarita. Está de Corocha, carita. Bien. Él es un niño que no tiene... Recuerda. Que no tiene como... ¿Y eso cómo pintaste eso? Ah, pintaste tomate. Que él no tiene... No tiene como porque... Yo sí conozco de dónde viene él. Él sabe de dónde venimos nosotros. Nosotros lo hemos criado ahí mismo. En la calle. Él nos ha visto lo que hemos alcanzado, ¿me entiendes? A dónde hemos llegado. Y él... Me estuvo... Me estuvo diciendo que también quiere salir adelante. Porque él tiene... Tiene buen talento. Entonces mi gente... Y así apoyándolo, apoyándolo. Y Chacarita llegó a los 10K. O sea, 10.000 seguidores. 10.000 seguidores. 10.000 seguidores. Pero, ¿sabe qué me sorprende? La humildad que él tiene. Todo lo que él hace. Ustedes no saben... Cuánto nosotros quisiera cuando... Llegamos a los 10.000. Yo también quería que alguien... Me ayudara a celebrar. Me ayudara, pero no teníamos como. Entonces, yo hoy quiero... Decirle a Chacarita que... Que lo admiro mucho. Me sorprende. Me sorprende porque... Él dice que... Yo sé que él no tiene como. Pero él hace las maneras. Miren lo que hizo. Se inventó una mojolita. Todo esto. Yo en ese tiempo no tuve... De pronto esa mentalidad de hacer esto. Hacíamos lo mejor para sacarle sonrisa a nuestros seguidores. Pues Chacarita. Vamos a celebrar esta humildad. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que nosotros a él le tenemos... Una sorpresa. Sorpresa. Sí. Claro. Esperamos. Esperamos aquí. Esperamos aquí. Esperamos aquí, Chacarita. Un viaje. Un viaje. Un viaje. Un... Un pollo. Y con... Y con... Con una salsa de tomate. Un pollo. Oye, gente, cuando uno quiere, puede. Si ven. No se ataquen. Chacarita. Yo quiero que él salga adelante. Que todos lo conozcan. Como el gran Chacarita. Lo sigan. Lo apoyen. A ver, carro. Ya te ha abierto ya. Esta sorpresa le tenemos a Chacarita. Él no sabe. Este... Toma la pieza. Mocollita. Sor... Una... Torta. Y esos 10K. Por esto. Vamos a ver. Hacerlo. Surte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!